El tema general y que no es exclusivo de San Cristóbal, sino de la mayoría, sino es que de la totalidad de los municipios de Chiapas, porque en mi carácter de fundador, de presidente estatal y un partido político local como es Movera, Chiapas, ¿sabes qué? He percibido que algo importantísimo, prioritario en la administración pública municipal es que haya orden, haya orden en las finanzas, en los ingresos y en los egresos, que los ayuntamientos dejen de gastar más y dejen de comprometer más de los ingresos que tienen, porque se está generando una serie de endeudamiento con proveedores, con laudos, con despidos injustificados. Hay un desorden realmente en los ayuntamientos que es importante corregir y San Cristóbal no es la excepción. En este momento el ayuntamiento que está por concluir el 30 de septiembre tiene una deuda de cerca de 250 millones de pesos. Si te informo que el ayuntamiento recibe 200 millones de pesos de presupuesto anual, quiere decir que utilizando el presupuesto de un año completo no alcanzaría para pagar la deuda. Quedaríamos a deber todavía 50 millones de pesos y eso equivaldría durante un año a no pagarle su salario a todo el personal, que son más de 1.500 trabajadores. Sería no tener un solo peso para gasolina para las patrullas, sería no tener dinero para mantenimiento, para combustible de las ciudades que recolectan la basura. Sería equivalente a no pagar durante un año el alumbrado público y tener a la ciudad en tinieblas. Es decir, es un tema preocupante, serio, grave, que es el sistema del agua potable. Tenemos un número muy elevado de tomas clandestinas, de personas que no pagan el servicio, pero sí lo reciben. De los manantiales, que poco a poco han ido bajando el nivel de abastecimiento, porque la población ha crecido. San Cristóbal tiene una tasa de crecimiento poblacional del 4% cuando la media nacional es del 2%. Es decir, mientras que en cualquier ciudad de la república llega una persona, aquí son dos o tres, y el crecimiento es tremendo. Caray, me dejas, no estamos preparados para encarar una radiografía tan dramática de San Cristóbal de las Casas. Sabían que San Cristóbal tiene problemas, pero no tenían, dentro del gobierno, idea de qué tan a fondo está el problema de San Cristóbal. Gracias por ver el video.